Manuel Fortuna, un hombre importante hoy en el triunfo ante el metro. ¿Cuál fue la clave para la victoria? La primera vez que damos que se salió por este partido, la defensa y la unión que tuvimos. En la parte que estamos practicando diariamente. Se alejaron con cifras dobles aunque el equipo de Santiago se acercó. ¿Qué pasó ahí? No, tú sabes que nos quitamos, pero después tuvimos otra vez, por eso, a defensa y tuvimos perdido. ¿Se pegan a la clasificación? Conte adelante, vamos a visitar. Gracias.